¿Qué pasa con Sartori? ¿Qué pasa con Sartori? Y Sartori va corriendo alrededor La gente dice A ver Sartori, ¿dónde está Sartori? ¡Hola! ¡Hola Sartori! ¡Hola Sartori! Y yo me iba corriendo y Sartori No se cansa No se cansa Es impresionante Una agilidad y siempre sonrío Un tipo alegre Eso lo digo, un joven alegre Con plata y una mujer preciosísima Unos hijos divinos Yo no se porque el suedro no le compra en Uruguay Y se deja de comer Están a hablar con cien Vamos a hablar con el suedro Vamos a hablar con el suedro Y acá no tiene por qué comprar todo el suelo en Uruguay Que compra hasta Florianópolis así En un lugar lindo como puntadete pero más barato Vamos a ir Y después Ni que hablar Hubimos candidatos que ya habían estado El caso de Martínez Que se candidato Ya había sido intendente Pero bueno, ahora se tira otra vez de intendente Dijo que no se va a tener intendente Se va a quedar intendente Lo mismo que el 24 de noviembre decían El 24 de noviembre decían Ah, pelado, por vos perdimos Ahora están diciendo No, vas a tener un benintendente Te estás más contigo, anda Es bravo, bravo porque el mismo que antes Ahora tenés que Ehhh, 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 ehhh Claro, pero hoy lo vi Hoy entró el senador Hoy entró este Entró Talvi Y al rato alguien te atrae Y dice, tu vi no tanto sé Que este no sé qué, que este no sé cuánto Y bueno, y se sentó una dada del otro Y el político dice, no la piel de este tamaño Hay una flecha Y la flecha es puesta Y la flecha es puesta Y el partido independiente No habló por motivos Ni solteros, ayúdame Ni solteros Ni solteros, ayúdame Pero este, bueno, en el piso no la vamos a pegar De noviembre tendría que hablar Llegó el diputado y se le fue el diputado más caro de la historia de la humanidad gastó 4 millones de dólares el diputado se va a tener que trabajar más o menos hasta 2438 bajado para la humanidad pero bueno, es la inversión que hay que hacer para estar ahí todo cuesta caro los carteles cuestan el chingo, chingles qué lindos chingles qué hacen, por favor desde el botamaneco que fue un artista histórico hasta los que van a aparecer ahora con la intendencia cómo le broman la guita a los candidatos lo que hacen los chingles perdón si hay algún músico baile bueno, tienen que vivir también la gente que contrata para el partido la ley está aquí no son de partido entonces quieren, no, dale yo lo que voy a hacer ahora en la campaña municipal algo que no hice en la nacional y llegaba a casa con las listas todas voy a dejar directamente abiertas las dos ventanas de adelante cosa de que tire la lista y salga por una y voy a comprar barteras de todos los partidos y las voy a dejar atrás entonces van a decir otra entonces cuando porque en ese momento te dificultaron el tránsito porque estaban todos en la randa o el 18 de julio entonces qué son son de frente va, va para la cara de frente vos sacas de frente vos cuando lo debo así ahí va volveremos volveremos los que luchan y todo lo demás uno, dos, tres va y ahí pasas seguís otra cuadra ahí están los blancos cuidado sacá la blanca excelente por allá viva Saravia vos que estás viva Wilson una mano no basta dame las dos manejamos y ahí pasas de repente agarrás ahí están los colorados sacáles la coloranza que tiene el solcito vos por allá vos que estás viva Valle y vos que estás y así sucesivamente era la única manera de poder avanzar vamos a ver ojalá que lo podamos hacer ojalá que todo esto sea una fiesta todo esto que es en mayo recién sonia en mayo y estamos desde las internas del año pasado ojalá que lo podamos hacer